La cirugía de SADIS o Swiss Duodenal Modificado de una Solanostomosis es una modificación de la derivación piliopancreática tipo Swiss Duodenal tradicional que se realiza hace muchos años para el manejo de la obesidad severa. La derivación piliopancreática tipo Swiss Duodenal es la cirugía más efectiva que hay para el manejo de la obesidad severa en términos de que es la cirugía que mayor pérdida de peso produce y mejor mantenimiento de peso produce a largo plazo. Adicionalmente es la cirugía que mejor control metabólico le proporciona al paciente, es decir, es la cirugía que mejor controla la diabetes y la dislipidemia o aumento exagerado de colesterol y los triglicéridos. La cirugía de SADIS Duodenal Modificado es una versión actualizada del Swiss Duodenal tradicional en la cual se cambia la Y de RU o conexión intestinal en Y por una conexión en ASA, por eso se llama de una Solanostomosis. Esta modificación ha traído como beneficio una disminución en el riesgo de malnutrición de estos pacientes, conservando un gran beneficio en el control metabólico y en la pérdida de peso. La cirugía de Swiss Duodenal tipo SADIS es hoy en día la cirugía preferida para el manejo de las fallas de la cirugía de slip gástrico o manga gástrica. Cuando un paciente con manga gástrica recupera peso y requiere un tratamiento quirúrgico nuevamente, la mejor opción de tratamiento es una cirugía de Swiss Duodenal tipo SADIS o cirugía de derivación pitopancreática de una sola anastomosis. Muchas gracias.